Sadie Adler Sadie Adler Adler Recuerda que en el canal se encuentran muchos videos de Red Dead y análisis de distintos personajes de videojuegos. Entonces, sin más que agregar, enciendan sus consolas que vamos a comenzar. Eventos anteriores a Red Dead Redemption 2, Red Dead Online. No se sabe casi absolutamente nada acerca de la vida de Sadie antes del juego, así que pasaremos directamente a sus apariciones. Ella se nos presenta como una mujer casada entre 28 y 31 años aproximadamente, viviendo en el rancho Adler junto a su esposo Jackie. Es entonces que nos encontramos por primera vez con ella y nos muestra una actitud intimidante pero esperable. Es entonces que aquí nos dan la misión de ir a buscar un carro que se le fue robado a la familia. Después de esto completamos la misión y así concluimos su breve aparición antes de los eventos principales. Capítulo 1 La primera vez que vemos a Sadie Adler ya de lleno en la aventura es en las frías montañas de Colter, en su rancho nuevamente. O lo que queda de él, cuando junto a Dutch y Micah vamos a la cabaña de esta señora, donde lamentablemente la banda de los O'Driscoll mataron a su querido esposo y ella terminó escondiéndose en el sótano. Una vez la encontramos se nos muestra obviamente destrozada, tanto física y mentalmente, y desesperadamente intentando defenderse de los nuevos intrusos. De forma impensable, Dutch decide darle abrigo a esta pobre alma y decide llevarla con ellos hasta que la mujer sepa qué hacer. Y mientras vemos cómo los últimos vestigios de la antigua vida de esta dama se queman junto con su casa, solo nos quedamos con esta frase que a muchos nos rompió el corazón. Una vez Adler se une a la banda, podemos hablar con ella viéndola completamente desanimada, pero rodeada de personas que ahora están con ella y algunos miembros intentando animarla. Es así como concluimos su participación en el capítulo 1. Capítulo 2 Nos trasladamos a Horseshoe Overlook. Sadie comienza a ser parte del grupo, aunque muy aislada. No tiene demasiado protagonismo, y solo la vemos bebiendo café y siendo animada a ratos por Abigail. O también despreciando al pobre Kieran Duffy, quien supuestamente era parte de los O'Driscoll. Así como hablando también con Arthur, a quien le dice que se siente como si estuviera en una pesadilla de la cual no puede despertar. Una señora que está pasando el peor momento de su vida con un montón de desconocidos, pero que más pronto que tarde tendrá su respectiva y merecida relevancia. Terminando así de breve su participación en el segundo capítulo. Capítulo 3 Nos movemos a Clements Point. Aquí ya vemos como Sadie comienza poco a poco a ser una integrante más. Alimenta a las gallinas del campamento y hace pequeños aportes al grupo, ayudando a Pearson en la cocina. En uno de esos días, ya harta de estar encerrada con esta gente, Sadie quiere salir de ahí por unos momentos. Y es así como discute con el señor Pearson por las tareas que le asignaron. Dice lo que sea tan bien, pero te diré. Si no me salgo de aquí pronto, voy a matar a alguien. Y si no dejes de gritarme a mí, voy a matar a ti. Vete a mí a mí, sailor, y te voy a romper. Ponle ese cero, o te vas a perder la cabeza. ¿Qué pasa con ti? Después de esto, vamos con ella a hacer compras a Rhodes. Para que también se relaje unos minutos. Podemos destacar en este momento cómo va formando una potencial amistad con Arthur. Mientras leen a escondidas el correo de Pearson y se burlan de él. Es como si ambos se hubieran conocido siempre. Al llegar a Rhodes, Sadie no se anda con mamadas e iba con todo. Ya vemos cómo paulatinamente su humor iba cambiando positivamente. Pero bueno, resumiendo. De vuelta al campamento se encuentran con los ladrones de Limoy. Sadie atropella a uno y juntos se los chingan a todos. Volviendo al campamento, se ve que ya se llevan súper bien con Arthur. Y hablan de salir otra vez en el futuro a pasear. Concluiremos este capítulo con la línea del agente Milton que quiero que recuerden muy bien para algo de lo cual hablaremos después. De esta manera concluimos con la señora Adler durante el tercer capítulo del juego. Capítulo 4. Ahora nos vamos a la mansión abandonada en Shady Bell. Es en esta parte del juego cuando Sadie ya es una más del grupo y se ve que disfruta ser parte de ellos. Y con esta línea vemos que a estas alturas por sus aportes e iniciativa se ha ganado la confianza de Dutch y Arthur. ¿Cuándo vas a dejarme venir Robin con tu Dutch? ¡Ay, Dios mío! Si más de ella pudiéramos llevarme todo el mundo. Si más de ella no hubiera mucho de un mundo. Sí, quizás. Bien, ocurre ese despiadado y recordado ataque de los Atriscol en el que el grupo se defiende con todo lo que tiene. Y es en un momento que escuchamos a Sadie gritando a lo lejos, a lo que Arthur sin dudarlo va en su ayuda. Sin embargo, al llegar con ella, Arthur y nosotros nos quedamos sorprendidos por la agresividad de esta mujer que no había mostrado hasta ahora. ¿Sadie? ¡Vamos! ¡Sadie! Sadie lucha valientemente sin echarse atrás contra los enemigos que le quitaron todo al principio. Motivada por una venganza personal, siendo ya un pilar en la banda de Dutch. Su esfuerzo y ayuda fueron invaluables aquí. Y después de tanto tiroteo, Arthur habla de ella en su diario, haciendo una pequeña reflexión acerca de esta señora y el amor que ella sintió por su marido alguna vez. Para terminar el cuarto capítulo de Sadie, diré que ella es una combatiente del todo. Y me gustaría que dieran esta corta línea que Arthur le dice, y que aunque fuera estando ebrio, dice mucho acerca del aprecio que Morgan le tiene a esta dama. En fin, es de esta forma con esta espectacular participación por parte de Adler que concluimos su evolución durante el cuarto capítulo. Capítulo 5 Entrando en esta infernal etapa, comenzamos por cuando regresamos de la isla de Warma. Volvemos a la mansión de Shady Bell una vez más, y vemos que Sadie inteligentemente ideó un plan a través de una carta para que Arthur y los demás pudieran encontrar a la banda nuevamente. Al llegar donde ellos, nos enteramos que para nuestra sorpresa, la gran Sadie ha sido quien ha tomado las riendas de la banda, convirtiéndose en la heroína del grupo de Dutch, y así ganándose por completo el respeto de todos, y obviamente del líder por todo lo que hizo luego del asalto fallido en Saint-Denis. O sea, paremos un poco. Esa misma chica que al principio no tenía ganas de vivir y que apenas hablaba con nosotros, ahora ha sustituido temporalmente a Dutch como la líder, tomando las mejores decisiones para todo un grupo y haciendo que todos los que estaban aquí sobrevivieran durante el tiempo que nosotros estuvimos en Warma. Es que su cambio es increíble y fantástico. De verdad nos hace ver cómo esta maravillosa mujer desarrolló una habilidad de liderazgo que ninguno de nosotros pensó. Y eso no es todo. Continuemos con este capítulo. Los Pinkerton llegan inmediatamente a atacar el campamento, y una vez más, Sadie Adler dirige a la banda en el contraataque. Al igual que en la mansión, pelea ferozmente. Y una última cosa. ¿Recuerdan que el agente Milton dijo que regresaría con 50 hombres? Pues gracias a Sadie especialmente, el resto de esos hombres huyeron con la cola entre las piernas. Una vez terminado este encuentro, Abigail nos pide un favor que definirá el futuro de casi todos. Por pura empatía y por los ánimos que Abigail alguna vez le dio a la señora Adler, ésta acepta su petición para rescatar a John Marston de la cárcel. Aquí finalizamos el quinto capítulo para este personaje. Capítulo 6. Nos vamos al último y lúgubre capítulo en Beaver Hollow. Es durante esta fase final donde tenemos más interacción con esta dama. Lo primero que hacemos es juntarnos con ella en un bar para planear el eventual rescate de John de la cárcel. Es así como nos juntamos con el carismático Arturo Bullard, dueño de un globo aerostático, y vamos a echar un vistazo a la prisión. Arthur se encuentra sorprendido por todo lo que Sadie ha hecho. Bueno, después de ver que John sí está en la prisión, inesperadamente al regresar a la ciudad, vemos que Sadie está siendo perseguida por los Otruskull. Arthur se encarga de ellos desde el aire, mientras ella escapa. Y Arturo Bullard lamentablemente muere en esta persecución. Arthur le lanza una cuerda a Sadie para que suba al globo, y estos se estrellan en un bosque. Luchan fervientemente contra los Otruskull que los persiguieron, y Sadie no deja de sorprender por sus habilidades y agresividad. Algo que quisiera destacar es cómo Arthur se sintió por la muerte de Arturo. Creo que todos nos sentimos así en ese momento. Entonces, Sadie le dice a Arthur que se enteró que Colmo Driscoll será colgado en Saint Denis, pero antes planean el rescate de John. Apenas terminar esta persecución, nos ponemos manos a la obra para rescatar a Marston, mientras Sadie dirige todo el ataque otra vez, siendo esa compañera fundamental que toma las mejores decisiones para que el plan salga a la perfección. Nos llevamos a John de este lugar, y en medio de una balacera épica en la cárcel de Sísica, escapamos con un poco de suerte de ahí. Llegando de vuelta al campamento, a John no lo reciben para nada bien, pero nosotros nos encontramos más que agradecidos por la fundamental ayuda de la dama protagonista de este video. Bien, después de esta aventura tenemos la ejecución de Colmo Driscoll, donde Sadie, ya siendo totalmente confiable para Dodge, toma parte en esto. Se visten como infiltrados e inutilizan el plan de escape de Colmo Driscoll. Sadie, siguiendo sus instintos, justo después de que el líder o Driscoll es ejecutado, nos deja con la boca abierta con lo siguiente. Wow, ¿qué puedo decir? Es una bestia. Bueno, esta parte termina con el trigo saliendo victoriosos de aquí. Vamos a lo siguiente. Casi muy al final, la señora Adler nos pide ir a acabar con los últimos Driscoll restantes, afirmando que Arthur es el único en quien realmente confía. Tenemos la opción de elegir, claro que sí, pero obviamente diremos que sí para seguir hablando de ella. Sadie se entera de dónde se encuentran los últimos miembros de esta banda, y con Arthur se dirigen sin demora a esta cabaña. Sin un plan de respaldo comienzan a atacar a diestra y siniestra a todo lo que se mueve en una nueva balacera. Y ya al final, Sadie encuentra exactamente aquel tipo que mató a su marido al principio, dándonos esa dulce venganza que esta señora anheló por tanto tiempo. ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡No! Ya cumpliendo su cometido, Sadie le confiesa a Arthur que él es el mejor hombre que ha conocido además de su difunto esposo, y nos despedimos de ella por un rato. Gracias, Arthur. Unos días después tenemos la increíble misión Mi Único Hijo. La señora Adler ataca junto con la banda La Planta Petrolera, quienes eran los enemigos de los nativos americanos. Por fin, ella es parte de una batalla con todos los integrantes, o al menos los verdaderos, o lo que quedaba de este grupo en este capítulo. Como siempre lucha codo a codo con todos, y después de la masacre hecha en este lugar, el disparo mortal a Eagle Flies, y los delirios estúpidos de Dutch, Sadie se ofrece a acompañarnos para entregar el cuerpo de este nativo, quien irremediablemente morirá pronto. Arthur le dice que no y que salgan de aquí, terminando esta misión. Ahora sí, nos dirigimos al final del capítulo 6 de Sadie Adler. Finalmente, lo último que hacemos junto a Sadie, siendo Arthur Morgan, es asaltar el dichoso tren en Saint-Denis. La banda se encuentra dividida en el peor ambiente posible, y aún así, Adler va con nosotros para apoyarnos con su fuerza y valentía. Una vez llegamos, bueno, ya sabemos que no todo resulta como lo esperábamos. El tren pasa de largo, nos infiltramos, el tren se incendia, le disparan a John, y ahora vamos a la parte de nuestra compañera. Ella es nuestro apoyo junto con Cleet, mientras Arthur maneja la ametralladora Maxi. No permite que Cleet la insulte en ningún momento. Y así, llegando a la bóveda, la hacemos explotar, y Sadie nos ayuda a sacar todo el dinero, para luego volver al campamento por última vez. Finalizado este asalto, nos enteramos que Abigail ha sido tomada como rehén por los Pinkerton, y mientras nadie da su ayuda para darle una mano a Arthur, quien está desesperado por rescatar a Abigail. Heroicamente la señora Adler es la única que nos entrega a su mano amiga para esta misión suicida, diciendo las siguientes palabras. Nos acompaña hacia donde tienen a Abigail, y mientras Arthur la cubre, ella sin miedo enfrenta a los enemigos, y despeja el camino apoyada de su amigo. Se abre paso a través de los muelles, hasta que después de tantas balas, llega a donde la señora Marston se encuentra. Pero es aquí cuando es tomada sorpresivamente por el agente Milton, quien esperaba la llegada de Dutch o algunos de sus compañeros. ¿Ok, Mr. Milton? Supongo que tenemos que hablar esto de como un hombre. Arthur va a rescatar a ambas mujeres, las saca de ahí, y luego de otra balacera y persecución por parte de la policía, llegamos a una parte donde podemos estar en calma por unos momentos. Arthur Morgan, con sus últimas fuerzas, afirma que debe volver al campamento a resolver sus asuntos. Y es así, que con unas sentimentales palabras, se despide tanto de unas tristes Abigail y Sadie, quienes probablemente, al igual que Arthur, sabían lo que estaba a punto de pasar. Podemos notar la gran tristeza de Adler al despedirse de su compañero. Probablemente ella quería que él fuera con ellas, porque en el campamento ya todo era un desastre a pesar del dinero conseguido. Las últimas palabras que Arthur le dedica a ambas, reconociendo a Sadie como toda una integrante del grupo, son las siguientes. Y es así como nos despedimos de nuestra querida compañera, quien ahora reunirá a la familia Marston, esa compañera que estuvo con nosotros en todo momento mientras éramos Arthur Morgan, en buenas y malas. Una mujer de lo más gentil y leal. Epílogo. Esto no termina aquí para la señora Adler, y es que años después de la muerte de Arthur Morgan, ella contacta con John a través de un telegrama dirigido a JM. Esta mujer siendo muy astuta sospecha que se trata de su antiguo compañero. Cuando se encuentran se saludan afectuosamente. Vemos que Sadie ahora es toda una casa de recompensas, y no se deja intimidar por nadie. Para muestra esta escena. Después de hablar, van por su primer forajido, con el objetivo de ayudar a Marston a juntar dinero para pagar su casa. Y es aquí cuando Adler nos da a entender que el tiempo no pasó en vano, y ella estuvo investigando acerca de Micah, el traidor de la banda. Muy resumidamente, comienzan a cazar distintos forajidos durante varias misiones, haciendo una buena cantidad de dinero. Sadie va a visitar a los Marston de vez en cuando, y siga ayudando a John para que tenga dinero. Ya nos vamos directamente al final definitivo. Y es que Sadie Adler va por última vez a buscar a John, porque tiene pistas de dónde puede estar Micah. En el camino, ella dice esta línea, la cual me gustó mucho. Con esto podemos afirmar lo importante que Arthur fue para esta dama hace mucho tiempo. Es un muy lindo sentimiento. Junto con Charles, nos dirigimos a Strawberry, donde nuestra compañera se encarga de cazar a Cleet, y ponerlo en la horca, mostrando su lado más brutal. Salimos de este pueblo, y al llegar a la montaña donde Micah se encuentra, ella dirige el ataque siendo ya una experta, y acaban con muchísimos esbirros de Micah Bell. Una vez estamos en la cima de la montaña, ocurre este momento en el cual muchos gritamos por lo que acabábamos de ver. Sí, Sadie es apuñalada por un compañero del Sr. Bell, pero aún así se rehúsa a quedarse ahí, y John tiene que convencerla de que no se mueva. Y junto con Charles, se quedan para que John siga solo su búsqueda. Una vez John pasa por todos los criminales y acaba con toda la puta banda de Micah Bell, Sadie apuñalada, desangrándose y todo, dirigida solo por su fuerza de voluntad, aparece por un lado rodeando a Micah. Lo tienen contra las cuerdas, pero Dutch aparece, y después de una última conversación entre John, Micah y Dutch, Marston le pone fin al Sr. Bell. Dutch se marcha de ahí, y Sadie le recuerda a John todo el dinero que hay en la cabaña, y que quiere ver la eventual boda de los Marston. Ambos salen de ahí, heridos, cansados, pero victoriosos. Y finalmente en los créditos, vemos como Sadie, aún herida, celebra con los Marston la boda de estos. Ella se queda aquí por un tiempo disfrutando junto a ellos, y luego de algunos días, es así como nuestra gran compañera se marcha de la casa de los Marston como toda una guerrera y una heroína, siendo recordada para siempre por nosotros, y completamente distinta a lo que era al principio, para ya no ser vista nunca más. Un personaje femenino demasiado importante, querido y especial. Esta fue la historia de la grandiosa Sadie Adler. Y bueno amigos, ese fue el video de hoy. Quería hablar hace mucho acerca de esta inigualable mujer. Si te gustó el video puedes darme un valioso like y suscribirte al canal. Muchísimas gracias por llegar al final y ser parte de este lindo proyecto. Recuerda que si gustas puedes agregarme en mis redes sociales en la descripción. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores!